Para nosotros es fundamental, como yo decía, para toda la comunidad porque es una obra que comenzó en el año 2011 y bueno, se fue postergando por diversas circunstancias y bueno, hoy estamos junto al ganador feliz de estar inaugurando el primer tramo hasta Santo Tomé y bueno, una pequeña planta potabilizadora que tenemos acá en Caima que va a distribuir al resto de los barrios porque nosotros tenemos, aparte de Caima y de Vío, tenemos 8 barrios más. ¿Cuánta gente estipulan que va a poder tener agua de calidad? Y ahora estamos dando, prestando servicio a 800 casas, 800 servicios. ¿Cómo van a resolver el tema del costo del agua? ¿De qué manera van a pagar los vecinos? Bueno, por el momento lo está manejando una empresa, la UTE, pero a partir del mes que viene se cargó aguas provinciales así que ahí nos sentaremos a ver qué precio, no hay todavía estipulado un precio para lo que nos van a decir, el agua que nos van a mantener nosotros, pero bueno, se calcula que en 5.25, 5.50 va a ser más o menos el costo que se va a manejar.